Alce mi copa de vino Que puede mi alma dejarte quererte Alce mi copa de vino Para brindar por tu ausencia Para pedirle a mi chido No volver a verte más por mi camino Contigo solo el sufrimiento conocí Y felicidad nunca compartí Y sin embargo yo de ti me enamoré Pues seguí a creer En la mentira de tu amor Alce mi copa de vino Para brindar por tu muerte Porque es la única forma Que puede mi alma dejarte quererte Contigo solo el sufrimiento conocí Y felicidad nunca compartí Y sin embargo yo de ti me enamoré Pues seguí a creer Pues seguí a creer En la mentira de tu amor Alce mi copa de vino Para brindar por tu muerte Porque es la única forma Que puede mi alma dejarte quererte Que puede mi alma dejarte quererte Que puede mi alma dejarte quererte Y sin embargo yo de ti me enamoré Que puede mi alma dejarte quererte Que puede mi alma dejarte quererte Que puede mi alma dejarte quererte Y sin embargo yo de ti me enamoré Que puede mi alma dejarte quererte Gracias.